Esto empieza musical el día de hoy con otros grupos, con otros compañeros del mismo grupo. Me gustaría tener hasta poder observar, o iniciaron las llamas que se podían evitar. Por la emergencia de algunos, una guardería rió, y a cuarenta y cuatro niños su vida se arrebató. Pero mostrando indiferencia y su abuso de poder, y siempre fue imprudencia y no hay nada que hacer. ¿Y dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde irán, dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? ¿Y dónde irán, dónde estarán sus pasitos que jamás volvieron? Sí, gracias.